Muy buenas a mis amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar de ese sexto capítulo de WandaVision como sabéis últimamente el canal está cambiando un poco y estoy subiendo contenido también de series de televisión así como también de anime así que si os gusta este tipo de contenidos pues os agradecería mucho que lo apoyaros con un like que os suscribíais al canal para más, para traer más información y bueno pues así creando un poquito más de contenido a continuación vamos a hablar de este sexto capítulo de WandaVision que nos trae muchas sorpresas y que bueno, si no lo habéis visto os aconsejo que lo veáis primero y después os paséis por el vídeo para comentarlo porque me voy a hablar de muchos spoilers así que empezamos este sexto capítulo como todos los demás tiene una intro en especial hemos llegado a los años 2000 de alguna manera y esta intro nos recuerda a Malcolm in the Middle esa serie de una familia peculiar con tres niños que el personaje del medio, el hijo del medio llevaba la serie, era Malcolm y que la serie tuvo siete temporadas desde el año 2000 a 2006 así que esta intro nos basa en esa serie y que bueno pues como he comentado el personaje principal era el niño y aquí pues empieza siendo un hijo de Wanda siendo el que presenta el capítulo en este caso se trata de Billy que lleva su disfraz están en Halloween y bueno pues vamos a ver cómo se desarrolla este capítulo porque la verdad es que trae mucho, muchas sorpresas y bueno, muchas revelaciones como terminó en el último capítulo que sabemos que aparecía Pietro el hermano de Wanda con una apariencia diferente una apariencia que sale ese personaje de Quicksilver sale de los X-Men así que no sabemos muy bien qué unión puede tener este personaje de alguna manera esta mezcla de ideas, de conceptos pero bueno, aparece en la intro es el hermano de Wanda e incluso durante el capítulo Wanda vuelve a preguntarle por qué tu apariencia dice me quieres poner a prueba y demás yo soy lo que tú quieres que sea no sabemos muy bien hasta qué punto puede Wanda controlar todo en el capítulo aparecen disfrazados Billy disfrazado con una capa con una cinta en la cabeza Tommy nada disfrazado diciéndole que bueno que él va disfrazado ya y Pietro bueno pues jugando con los niños siendo digamos como un hermano mayor para ellos sabemos que los tíos siempre consienten más a los sobrinos y bueno pues aparece Wanda con su disfraz característico y Vision con un traje amarillo muy llamativo la verdad pero bueno más o menos por la apariencia que tiene Vision o sea tampoco va a destacar mucho sí que Vision le pide a Wanda que no lo va a acompañar en la noche de Halloween que no va a acompañar a los niños a buscar chucherías aunque Wanda le recrimina que es la primera Halloween que pasan los niños y dice que tiene que hacer cosas que tiene que trabajar con la gente de la comunidad para va a buscar a los que hacen gamberradas junto a Herbie y demás de la comunidad quedaba consciente de que y en una mención hace Pietro también hace mención a Wanda en el capítulo anterior Vision recriminaba a Wanda de que no hay niños en la ciudad no hay niños en Westview y bueno pues justamente ahora se toca Halloween está todo lleno de niños todo el pueblo incluso Pietro en una secuencia que os digo menciona a Wanda que de dónde han sacado tantos niños que está muy bien el evento especial así de como para Halloween hay un montón de niños y que luego desaparecerán no sabemos que ha tratado Wanda como han conseguido esos niños pero bueno no tienen tampoco relación con los otros personajes de alguna manera no ha tenido interactuación con Vision no ha interactuado con Tommy ni Billy así que pues no sé no sé qué relación puede ser si es una imagen solo y no son cuerpos terterios son cuerpos como Herbo o Agnes o demás continuando la historia bueno pues vemos como Vision le pide a Wanda que lo deje que se va a ir aparte que va a trabajar así ese día y que bueno con su hermano Pietro pues ya pueden ir perfectamente los cuatro a Halloween así es como Vision pues abandona la casa antes de ellos y marcha mandando por la población y llega un punto en que cuando ya está anocheciendo casi casi y ve a los niños ya todavía buscando chucherías llega un punto del pueblo de Westview como que la gente no se mueve que solo interactúa una secuencia son como personajes de bloqueados esa mujer que está teniendo la ropa derramándose la lágrima diciendo no puedo hacer nada más si veis el marido está detrás también colocando algo de decoración de Halloween y los niños quietos mirando las bolsas y demás y Vision intenta hablar con ellos pero bueno no hay manera aún así no los toca entonces cuando Vision alza el vuelo y ve como en la población o sea el núcleo del pueblo donde está la plaza del pueblo de alguna manera es donde está toda la fiesta es donde está toda la gente con ruido y además pues hay pocas luces encendidas y no hay ningún jaleo es decir solo se concentra en el círculo donde está su casa en un diámetro a lo mejor de kilómetro y medio y el resto ya pues no no hay nada por lo que Vision ve un coche con las luces encendidas y se acerca y es Agnes allí Vision interactúa con Agnes me parece raro que Agnes llegara hasta ese punto yo creo que intentaba escapar Vision la desbloquea y ve como que Agnes le dice que es uno de los Vengadores pero que no puede ser que está muerto que de esto si que incide mucho en que está muerto en que está muerto de alguna manera va a entrar a Vision en que sí que está muerto o sea que Vision pues no recuerda nada del anterior no sabe ni quién son los Vengadores como devuelve a Agnes a la situación al mundo de Wanda y es por eso que como puede ser que Agnes no pudiera avanzar seguir avanzando porque se quedó bloqueada Agnes ahí en ese punto se quedó bloqueada Agnes ahí a razón de que Vision la encontrara porque después de que Vision volviera otra vez a la consciencia de Wanda Agnes dio la vuelta atrás y se marchó porque Agnes no pudo cruzar esa avenida Ailis avenida Ailis que Wanda cuando les deja a los niños jugando les dice perfectamente ya sabéis no crucéis la avenida Ailis es decir los niños pueden haber llegado hasta allí y poder haber visto a la gente sin fuerza de alguna manera sin traer de actuación cosa que creo que se debe a que bueno pues Wanda tiene un poder enorme pero que no puede controlar toda la gente es decir controla a los de más cerca al kilómetro y medio de alguna manera como lo he dicho pero más lejos es como que si están los manipulo de alguna manera porque estén quietos pero que si no está mi centro de atención allí esa gente no va a seguir moviéndose es decir si ella llegara hasta ese punto esa gente seguramente se movería porque estaría en el campo del diámetro en el radio de Wanda para poder interactuar con ellos pero si no pues están ahí y no me interesa por eso Jimmy Wo tengo que hacer una pequeña mención afuera dice Jimmy Wo dice viendo el radar esa gente realmente está viva pues claro si esa gente está manipulada durante tanto tiempo ya creo que lleva como más de 10 días llevan unos días ya llevan varios días ya ahí secuestrados por Wanda así que bueno si llevan muchos días realmente estarán vivos esa gente yendo con visión vemos como que visión quiere cruzar esa barrera quiere cruzar ese campo leita quien es que quiere averiguar qué es lo que hay fuera y bueno ahí sí que vamos a hacer un parón vamos a hablar otra vez de Pietro y de Wanda porque vemos como Tommy tiene los poderes de de su tío de Pietro es rápido y bueno pues Billy es de alguna manera como un telépata de alguna manera como más cercano de alguna manera a lo que puede ser un poder de la madre casi casi así que bueno pues tenemos a los dos niños que bueno sí están tratando con la gente están disfrutando vemos como Wanda habla con Herb diciéndole que todo está bien otro personaje de la serie muy muy enigmático digamos una manera Agnes y Herb siempre son los más los más llamativos los que llaman más la atención del círculo de amigos de Visión y de Wanda y bueno pues como Agnes fuera intentando escapar de alguna manera y Herb centrado en la fiesta cuando le digo Wanda que Visión no está con él que no estaba trabajando con ellos es ahí en una secuencia cuando Wanda ve a su hermano a Pietro cuando le está citando cosas del pasado lo ve con los balazos del cuerpo de Pietro cuando murió Pietro y bueno pues igual que cuando apareció Visión muerto de alguna manera Wanda se le está escapando ya un poco los papeles y ya no sabe muy bien lo que está viendo lo que no está viendo y empieza a preocuparse por todo un poco más vemos como Pili se detecta cuando el padre está cuando Visión está abandonando el campo de la cúpula y está empezando a ser destrozado de alguna manera porque está abandonando la realidad de Wanda vemos que Visión está muerto entonces al abandonar ese campo ha durado bastante la verdad yo pensaba que iba a hacer vivir el cuerpo directamente pero bueno empieza a desmenuzarse y es entonces cuando Pili detecta que su padre está en problemas y se lo dice a Wanda y es ahí cuando Wanda actúa llegamos a la parte de fuera la doctora Darcy Mónica y Jimmy interactúan con el jefe de los Swords comentando que el problema no es Wanda que hay que resolverlo con Wanda y el jefe dice que no que no que hay que eliminar a Wanda porque eso no se pasa hasta que punto puede llegar a ser puede llegar Wanda a actuar entonces él solo ve la manera de destruir a Wanda y resolver el problema Mónica es contraria mucho a esa opinión igual que Darcy y de Jimmy y bueno pues los tres quedan relegados de sus puestos ellos se rebelan una vez fuera consiguen deshacerse de los vigilantes que llevaban y bueno pues vemos como que Mónica habla de un contacto Mónica y Jimmy hablan de un contacto que tienen para entrar otra vez de nuevo a la cúpula Darcy no quiere entrar ahí interactúan con el ordenador viendo como como Visión que tienen concentrado vemos que tiene los sword tienen centrado perfectamente donde está Visión y que quiere abandonar la cúpula es cuando acuden todos los soldados allí y vemos como Visión ahora si volvemos Visión intenta abandonar esa cúpula empieza a destrozarse pide ayuda pide que ayuden a la gente del interior Visión sabe que Wanda está manipulando todo y que él solo quiere ayudar a esa gente aunque a pesar de ello muera no pide ayuda para él pide ayuda para la gente y vemos como Darcy pide por favor que la ayuden es entonces cuando Darcy la detienen la atan en ese jeep y bueno pues Jimmy, Wo y Monica están huyendo y ven como la cúpula empieza a aumentarse cuando Wanda detecta que por las palabras de Billy que su padre está amenazado y es cuando aumenta el campo de la cúpula desata más todavía su poder entrando más gente en el interior aumentando el radio a con Darcy porque no podía escaparse allí muchos soldados intentan escapar pero acaban siendo absorbidos vemos como todas las instalaciones de SWORD todo el aparcamiento de vehículos un sitio de venta de coches de segunda mano y muchos más vehículos acaban adaptándose veremos que va a suceder en el capítulo 7 recordemos que la serie tiene 9 capítulos es decir estamos a falta de solo 3 vale y que yo creo que siendo la vertiente de cada década una intro de una serie que ha llamado la atención y esta ha sido Malcolm in the Middle vale nos entraremos en una serie del 2010 al 2020 y yo creo que mi apuesta sería porque sería una intro a la Mother Family porque yo creo que es la serie de comedia que más atención ha llamado comedia familiar así que yo creo que la intro sería eso a no ser que ya le vayamos a un tema más oscuro por el poder que ha desatado Wanda y que bueno procedemos a otra cosa que pueda haber sucedido durante ese final de capítulo o que comience de nuevo como el intro de la serie muchas cosas que están ya en el SWORD pues se mantendrán porque ya han llegado a un año eso lo habrá a diferencia de pocos años entre 2000 y 2020 y bueno pues veremos yo creo que en el siguiente ya en el 7 no en el 8 ya no tendremos intro ya será directamente pues el final de la serie veremos el capítulo 8 y 9 donde Mónica Ramón seguramente muestre sus poderes ya ha dicho Darcy que tenía los resultados de los exámenes del jefe de SWORD que habían hecho a Mónica y bueno pues serían alterados de entrar y salir de la cúpula así que ya veremos a lo mejor también la gente que está entrando ahora mismo dentro de la cúpula si son expulsados también tendrán poderes o solo es cosa de Mónica porque fue Mónica en un momento puntual en que entró ella y salió es decir ahora entran mucha más gente y quizás ese poder se reparte y no aquí llegue a afectar a los ciudadanos que entran al igual que los que están fuera que están dentro ahora mismo no les afectará salir de la cúpula y bueno pues este ha sido mi análisis del capítulo espero que os haya gustado y ya sabéis podéis dejarme comentar desde que comentando el capítulo que os ha apreciado algunas secuencias y si me olvido algo seguramente me haya olvidado algo si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal para más y os espero en el próximo hasta pronto y os ha apreciado y os ha apreciado